Pero antes, una noticia importante. Hay una renuncia en el bailando. Señoras y señores, lamentablemente, sí, 15 famosos, 15 parejas estaban, ahora son 14. Lamentablemente, Griselda Siciliani no va a estar más en el certamen. ¿Qué pasó? Yo iba a hablar de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, de la victoria de la reta, pero arrancamos con esto. ¿Qué pasó? Bueno, así es. El viernes hablamos con Griselda. Y bueno, la verdad que nos contó. Nosotros, cuando empezamos la negociación este año, para que ella pueda estar este año en el bailando, nos había contado que tenía la posibilidad de tener un trabajo importante como actriz en España. Y bueno... Todos se van a España. Ponos el bailando a España, directamente. Bueno, conclusión, corrimos el riesgo de que le dijimos empezar y bueno, tal vez se atrasa o tal vez no. Y bueno, obviamente la llamaron, la convocaron, así que tiene ese proyecto que ella obviamente nos había avisado con anticipación. Entonces, por eso, por este motivo no sigue. Bueno, lamentablemente, entonces... Lamentablemente quedan 14 parejas en el bailando. Entonces, ritmo de homenaje con 14 parejas. Bueno...